de una reordenación, de una estructura sanitaria muy importante, estoy hablando que son tres personas por equipo, si no estoy mal informado, tres personas por equipo, son cuatro o cuatro equipos y medio, porque hay que cubrir vacaciones, hay que cubrir asuntos propios, hay que cubrir bajas, estamos hablando de cuatro o cinco equipos mínimos de funcionamiento. Yo quisiera, en un momento determinado, tener la oportunidad, que seguramente la vamos a tener de contar con la presencia de la señora delegada en Villa del Río, que nos pueda exponer precisamente todas esas cuestiones. Pero lo que no se puede es tampoco decir lo que no es cierto, decir lo que no es totalmente cierto. Nosotros estuvimos hablando desde un punto de vista realista, efectivamente, ya éramos conscientes de que es la puesta en marcha de este posible servicio. También, pues, ponemos de manifiesto que aunque sea un médico 24 horas, y siempre lo hemos dicho, tener, aunque sea una referencia médica para la persona que tiene un problema de salud, es importantísimo. De hecho, está funcionando muy bien esto de los médicos por teléfono, que realmente no te hace mucho, pero ya estás hablando con alguien, ¿no? Y te estuvimos hablando de realmente de hacer una campaña de información de los servicios que se están prestando realmente para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan claridad de dónde y cómo tienen que llamar a esos servicios, de exponer las cuestiones. También se puso en esa reunión de manifiesto que esa entrevista o esas consultas que hacen van dirigidas, o sea, que la persona que está al otro del teléfono va dirigiendo un poco las preguntas a esa persona para saber el estado en que se encuentra, sea posible emergencia. Pero tenemos, por lo menos así lo mantenemos en este equipo de gobierno, una seriedad ante el pueblo y una seriedad ante los interlocutores de los distintos organismos. Cuando se está hablando de una posibilidad, porque una de las cuestiones que se plantearon, no en esta reunión, sino en la reunión que hemos tenido oportunidad de hacer en su delegación, del tema de Villa del Río, que uno de los temas importantes en Villa del Río es, digamos, el riesgo por la industria que tiene, sería uno de los puntos importantes a ver, para tener en cuenta en ese estudio. Y estamos hablando de una cuestión de inversión en recursos humanos y recursos técnicos y recursos materiales muy importantes. O sea, de hacer una gran obra en nuestro centro médico, adaptarlo para esa sala de urgencias, dotarlo de 12, 15 personas y hacerlo. Entonces, cuando se está en un tema tan serio como ese, trasladar a la opinión pública cuestiones que se están negociando, se están estudiando, no me parece, y no lo he hecho nunca, y como he dicho, ya he tenido la oportunidad de hablarlo con los compañeros, no lo voy a hacer nunca. Vamos a llegar al final de estas conversaciones, vamos a analizar realmente las posibilidades que se tienen, y cuando tengamos algo serio, pues, por supuesto, simplemente la nota que se ha sacado el ayuntamiento fue de poner de manifiesto su visita, agradeciéndole por parte de este ayuntamiento esa deferencia que ha tenido con nosotros, y yo creo que fue muy instructivo la reunión que tuvimos con los profesionales del centro de salud, que creo que son el arma de la cuestión. Entonces, pues, vamos a ver realmente hasta dónde, qué recorrido tiene eso. El no sacar con la pancarta a la plaza del pueblo pidiendo al médico 24 horas, no significa que no trabajemos, no por el médico 24 horas, sino por el establecimiento de un centro de emergencia en Miedrío, en la medida de las posibilidades nuestras, y de nuestra Administración superior, en este caso, que es la Junta de Andalucía. Bien, con permiso del señor Alcárdiz, por alusiones. Jesús, compañero de corporación. Gracias. Yo dije, a sabiendas de lo que decía, porque ya llevaba un rato allí la señora delegada, y como tú bien has dicho, ni decía sí, ni decía no. O sea, decir no decía nada. Entonces, yo, con la intención de provocarle, digamos, que saliese algo de esa boca, pues le dije, entonces, ¿qué pasa? Que el médico 24 horas nada, intentando que volviera a ver si podía decir algo, me contestó lo mismo, que ni sí, ni que no. Con lo cual, creemos que cuando esa persona que vino aquí en visita, digamos, de cortesía oficial, porque ya también la invitamos el señor alcalde y yo cuando estuvimos en su despacho, nos dijo exactamente, exactamente, palabra por palabra, todo lo que nos dijo allí en su despacho, pues creemos oportuno que, mientras que no se tenga una respuesta de sí o de no, estando en la ambigüedad que nos quedamos todos, porque efectivamente no nos dijo nada, no nos aclaró nada, pues no creo que haya que informar de nada. Cuando ya tengamos una respuesta de ella o de quien sea, de que acceden o de que es imposible, entonces, ¿cuándo tendremos que sacar comunicados y tendremos que informar al pueblo? Pero vamos, yo creo que decirle a la población de Villa del Río que vino la delegada y que nos quedamos exactamente igual que como si no hubiese venido, pues yo creo que es absurdo de sacar comunicados. De todas maneras, vuelvo a insistir, el alcalde lo puede corroborar, en la reunión que tuvimos allí nos dijo exactamente las mismas palabras que aquí, que iba a pedir informe al hospital de Andújar de la situación, o sea, de las personas, vecinos de Villa del Río que van allí al hospital de Andújar en servicio de urgencia, de los que van a Montoro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue, creo que fue en el mes de… ¿Recién nombrada? Recién nombrada, sí, sería junio o julio, no me acuerdo, recién nombrada. Pues parece ser que la señora delegada no le da tiempo de pedir esos informes y nos lo volvió a decir allí, que iba a pedir los informes. Entonces, yo creo que lo que está informado informaremos cuando tengamos algo concretamente. Pues lamento por la impresión que de allí tuve es la que he dicho. Es decir, que la delegada, yo no he dicho que diese esperanzas, pero sí dijo, lo acabo de repetir y estaba mal y todo, que era el momento que se había pedido, en el momento oportuno, porque se estaba reordenando el servicio. Eso es lo que acabo de decir y es lo que creo que se debería comunicar para que la gente también sepa en qué momento estamos, y que se está hablando. Yo la impresión que me dio, se le ponen muchas veces demasiadas pegas por desde aquí y no delante de la delegada, creo que no era el momento para ponerla. Esa es la impresión que me estaba dando a mí. Igual estoy equivocado, pero esa es la impresión que me dio. Y si la delegada dijo lo mismo en su despacho y ha pasado tres meses y ha vuelto a decir lo mismo, de que va a pedir su informe, también es bueno que la gente lo sepa, porque si en un momento dado no lo hace, habrá que reprochárselo y que no quede en que me lo dijo. No, no, lo estamos diciendo al día siguiente de que usted estuvo aquí y lo hemos hecho público para que la gente sepa que nos ha informado que va a pedir su informe. Y cuando se le vuelva a ver, yo por lo menos me voy a encargar decirle, ¿tiene ya los informes de los servicios de urgencia? Claro, pero es bueno que se sepa. Yo creo que eso no es dar esperanza a la gente, es situarlo en el momento concreto que estamos. Y eso es importante. Yo, al menos, mi opinión, es importante que la gente sepa lo que se habló y hasta donde hemos llegado. No es otra cuestión. Yo sí me quedo, yo no me quedo igual antes de oírla que después. Yo, al menos, si nos estaba engañando, por lo menos, no estaba engañando, no lo sé. Pero allí lo que dijo ella fue el momento oportuno y dijo concretamente a lo mejor Vello del Río que lo ha pedido durante tanto tiempo, pues deberíamos darle preferencia frente a otros municipios que no han sido tan reivindicativos. Fue así como lo que dijo. Eso es bueno que se diga, no pasa nada. Si no es que pase nada ni deje de pasar nada. Simplemente Jesús, que es una persona. Parece mentira que yo tenga que estar aquí defendiendo a una… Como dice Antonio, a una compañera que además no la tiene ni siquiera de mi partido, pero esa de él sale harta siempre la tiene yo con… La quiero tener con las personas que nos representan al que al cabo legítimamente elegidos para ese cargo. Y estoy segurísimo y no estoy hablando de una… Porque si fuera del Partido Socialista pues podríamos decir no porque como es compañera que no es de mi partido, pero estoy seguro que conociendo a esa señora porque todos conocemos a muchas señores, muchas señoras, ¿me entienden? O sea, no hay que llegar a un pleno y decir que yo conozco ni dejo de conocer. Conociéndola como la conozco seguro, seguro que va a decir claramente los resultados y las posibilidades de esa posible puesta en marcha o no del servicio. porque me consta que habla muy claro y entonces no va a haber ambigüedades ni va a haber que se estuvo sino que va a hablar muy claro de esa situación. Eso estoy segurísimo. Un detalle técnico porque yo no me gusta ser agorero pero sí me gusta lejos de ser populista me gusta que también la gente es lo que hemos hablado antes. Ojalá, ojalá tuviéramos una atención continuada 24 de Envella del Río de la forma que se hiciera con una unidad móvil más cercana, con una unidad pivotante entre Villa del Río y Montoro, no sé. Pero ahora mismo la Consejería de Salud